Bienvenidos a mi canal, vamos a hablar sobre la nueva versión de ChatGPT 4 que es la O que salió como hace una semana, si yo sé voy un poco atrasado pero quería comentar un poco el tema y la gran importancia que tiene esta herramienta, que ya no solamente, bueno sigue siendo de pago ya tiene una versión de pago pero la gran ventaja es que ahora va a ser gratis, gratuito para todo para todo el mundo la versión 4, incluso la versión 4O que es la nueva, que significa bueno de O es de omnipresente, que hasta la fecha era solamente el texto, claro nosotros escribíamos alguna cosa en el prompt y nos respondía con texto todo el detalle, pero ahora no solamente va a ser texto sino también va a incluir todo lo que es audio, es decir le podemos hablar y nos va a responder también con audio como si fuera una persona que estábamos conversando y va a ser prácticamente en tiempo real se va a demorar, bueno prácticamente nada, como 320 milisegundos en respuesta, que prácticamente es lo que se demora un ser humano común y corriente cuando habla con otro, entonces el tiempo de respuesta va a ser muy rápido y le podemos preguntar, va a ser como nuestro asistente de lo que sea, no solamente de la parte de programación sino también de la vida cotidiana, de lo que ve en nuestro entorno, en fin, y vamos a hablar de varios casos que recién se publicaron, se fijan esta semana, sobre esta nueva versión, lo robusto, porque va a ser un antes y un después, no solamente en todo el mundo de inteligencia artificial sino también en el mundo de la tecnología, va a cambiar un poco la perspectiva en cómo trabajo, es decir, en cómo trabajamos nosotros el día a día con nuestros equipos, con nuestros dispositivos móviles, con nuestro notebook PC, el trabajo cotidiano, análisis de datos, en fin. Bueno, hasta el momento con ChatGPT4 era de pago y solamente estaba disponible para algunos, pero ahora esa brecha se rompe, deja de ser de pago, está disponible para todo el mundo, porque claro, esta empresa de ChatGPT, la idea es expanderse, es decir, para todos. De hecho, de hecho, va a lanzar, y de a poco, de hecho ya ha lanzado aplicaciones para Mac, que ha llegado prácticamente a Europa, a algunos países, a Estados Unidos, y lentamente se va a ir lanzando al resto del planeta. Pero esta aplicación se va a integrar en todos los dispositivos de iPhone, de Mac, bueno, de Mac, pero iPhone, también todo lo que es el MacBook Pro, el MacBook, en fin. Va a tener compatibilidad con todo lo que es voz, y eso lo hace muy, pero muy robusto, imágenes, video, en fin. No solamente se va a quedar en texto, y por eso es omnimodal, y de ahí viene el ChatGPT4O, es decir, O, de omnipresente, omnimodal, que no solamente se cae en el texto, sino va mucho más allá. Y eso, la verdad que abre una brecha fantástica. Y como decía, en el día a día, por ejemplo, uno de los videos, una demo que mostraba, era que había dos personas que hablaban distinto idioma, es decir, prácticamente dos personas que, uno habla italiano, por ejemplo, otro habla inglés. Entonces, y el presentante, el que quiere conversar con el italiano, se fijan, os da lo mismo el idioma, porque ya es multilinguaje, le dice a ChatGPT, ¡Ey! Oye, quiero que traduzca todo lo que digo en italiano, y todo lo que se dice en italiano me lo traduzca al inglés. Entonces, de esa forma, esta persona le hablaba en inglés, y le traducía en voz, en tiempo real, en estos 320 milisegundos, se lo traducía de forma instantánea en italiano. Entonces, la persona que habla italiano, podía escuchar perfecto, y le respondía en italiano, y todo este mensaje en italiano, esta voz, se traducía en inglés por esta inteligencia artificial. Entonces, era fantástico. Entonces, teníamos prácticamente un asistente entremedio, que nos traducía en ambos idiomas, y eso permite, ¿no es cierto?, la comunicación entre dos personas que están hablando distintos idiomas, y de lo mismo, puede ser italiano, lo que sea, pero eso es un salto ya gigante. Después también mostraba una persona que no era evidente, y le decía, bueno, estoy caminando acá en Inglaterra, en un parque, cerca de la casa del rey, y le preguntaba, bueno, ¿estará el rey en el castillo? Y mediante, ¿no es cierto?, el iPhone, iba mostrando el ambiente, ¿no es cierto?, mediante cámara, y la inteligencia artificial era capaz de visualizar esto, interpretar todo el ambiente. ¿Se fijan? Es decir, sí, mira, el rey está, se ve la bandera que está arriba, entonces, está dentro de su casa, la bandera está flameando, el día está, por ejemplo, nublado, hay árboles, hojas que están cayendo, hay personas que están pasando al lado tuyo, es decir, describía el panorama, pero de forma perfecta. También se acercaba a una laguna, y le preguntaba, bueno, ¿qué estás viendo cerca mío? En este momento estamos al lado de una laguna, se ven unos patos que están navegando, que están nadando y chapoteando en el agua, y claro, y se veía eso, y de vez en cuando estos patos se sumergen, al rato salen para afuera, y describía perfecto el ambiente. Después salía, bueno, y le decía a esta persona, en obviante, ¿quiero tomar un taxi? Porque me quiero ir a mi casa. Entonces, cuando pase uno, avísame, y se le avísame con anticipación para poder pararlo. Entonces, claro, estaba ahí con el celular y todo, enfocando, y decía, sí, incluso puede ser lente, puede ser lente, puede ser un celular, sí. Y, mira, justamente a unos 30 segundos viene un taxi que se viene acercando, y yo te aviso cuando lo tienes que detener. Entonces, ya, listo, ahora alza tu mano para que se detenga, entonces esta persona alza la mano y se detenía este taxi. Entonces, realmente increíble cómo resuelve la vía para muchas personas, y en todo sentido, no estamos hablando solamente de programación, sino en todo sentido. Después había otro caso de una persona que, un joven, ¿no es cierto?, que estaba un poco chascón, pinta así como un poco desordenado, y le comentaba, ¿no es cierto?, al asistente de que tenía una entrevista de trabajo. Entonces, le decía, bueno, ¿esto es presentable para ir a la entrevista de trabajo? Ah, y a todo esto, la inteligencia artificial de voz ya tiene como cierta ironía, simpatía, es como súper simpática, sarcástica también, buena para dar bromas, ¿se fijan? Como un amigo, como una persona, entonces le decía, sí, sí, mira, y como que se ríe un poco, está un poco desordenado, pero peínate un poquito el pelo, le decía, pero de una forma súper humana, con una simpatía, una ironía, con risa, una voz femenina, y de hecho, en muchos hablaban que, bueno, no que muchos hablaban, sino que se comentaba, incluso que se parecía mucho a la voz de Scarlett Johansson, que, bueno, que de hecho interpreta la voz en la película Hair, de inteligencia artificial. Entonces, claro, había como cierto problema ahí de, y de hecho, Scarlett había dicho que no quieren utilizar su voz, porque el CEO de OpenAI, Sam Altman, le dijo que no, que no quería que utilizarla, porque de hecho, claro, el CEO le había pedido a Scarlett que se pueda utilizar la voz, así como una simpatía, haciendo referencia a la película Hair, y ha dicho que no, pero sin embargo, se parece bastante, en realidad, entonces hubo un problema. Entonces, como que tiene esa voz de Scarlett, se fija como muy humana, muy simpática, que se ríe, y opina un poco más allá, le dice, bueno, que te tiene que peinar, que tiene como cierto look, ¿no es cierto?, de que tú estés programando toda la noche, de codiando, incluso utiliza la palabra codiar, y tú estés codiando toda la noche, está un poco desordenado, entonces arreglaste un poquito, y como que se ríe, después este tipo se pone un gorro, sí, un gorro, y bueno, y todos estos videos están disponibles, se fijan, para que después lo vean, son muy buenos, entonces se pone un gorro, y la entera que se entrevistó, se muere la risa, que la verdad es que no es como acorde para ir a una entrevista, ese sombrero, que tiene que ir un poco mejor, y en fin, es decir, tiene bastante sentido común, dentro de un contexto determinado. Y eso, la verdad es que lo hace como cada vez acercarse un poco más a la parte humana, y de a poco, todo esto de la inteligencia artificial, de ChatGPT, y todo este tema de voz, todo este tema de asistente, se van integrando de a poco, en todo nuestro equipo, y en todo nuestro día a día. De hecho ya, bueno, se está integrando de forma nativa, próximamente en todos los dispositivos de Mac, ya sea en MacBook Pro, en MacBook, en los iPhone, en fin, van a empezar a salir estas aplicaciones, y se van a reemplazar CD, por, bueno, el asistente de Apple City, por ChatGPT, es decir, y con voz, con video, con imágenes, también habían video de cómo ayudaba un papá con un hijo en matemática, en trigonometría, y el asistente de ChatGPT, mediante voz, ayudaba al niño a estudiar trigonometría, todo lo que ángulo, era realmente fantástico. También, en Windows, bueno, no es que se va a integrar de forma directa con ChatGPT, lo que sí, es decir, no de forma nativa, no es que ChatGPT va a crear una aplicación para Microsoft, sino al revés, Microsoft va a crear una aplicación propia, en las siguientes versiones de Windows, propia, que va a utilizar el asistente con ChatGPT, que se va a llamar Copilot Plus PC. Entonces, un Personal Computer Copilot, es decir, como un copiloto que va a asistir en el trabajo del día a día, analizar datos, analizar un Excel, en fin. Y vamos a tener estas dos versiones, bueno, la de pago va a seguir siendo pago, que va a tener estas características un poco más empresariales. Por ejemplo, nos va a permitir 5 veces más mensajes que GPT-4, 5 veces más de token, es decir, ahora estamos hablando de millones de tokens por hora. Entonces, eso nos permite prácticamente un uso súper extensivo de ChatGPT a nivel empresarial. Acceso a análisis de datos avanzados, carga de archivos, visión y navegación web, generación de imágenes con Dalí, crear y utilizar GPT personalizado. Sí, es una característica solamente para ChatGPT versión de pago. Para la versión gratuita, va a tener todas las características de ChatGPT-4, ¿no es cierto?, de forma prácticamente limitada. Incluso 3.5 forma limitada y ChatGPT-4 Omnium de forma un poco más limitada. Así se va como a restringir un poco el tema de la cantidad de token. Pero, por supuesto, va a tener toda esta robustez de imágenes, de voz. En fin, la idea es que apunte y sea de forma masiva. Así como cotidiano, que lo vamos a utilizar y por eso se va a integrar a nuestro dispositivo móvil, a Windows, a Mac, para que se pueda utilizar y no solamente lo utilicemos ingresando a la página web de ChatGPT, sino ya se va a integrar de forma de aplicaciones. Y eso va a ser fantástico. Y para el tema pago va a ser cuatro veces más económico y va a ser por lo menos el doble, el doble más rápido. El doble, incluso el triple. Más rápido. Que ChatGPT4. Estaban hechas GPT4. Entonces es un salto, pero importantísimo que hace. Ahora, claro, en el tema de programación, muchos están asustados de que el trabajo, de que no va a reemplazar. No, si no están así. Es una herramienta fantástica, realmente extraordinaria, que va a revolucionar cómo vamos a programar, sin duda. Pero, claro, igual tenemos que saber programar, igual tenemos que saber Java, PHP, .NET, o Python, Angular, React. Lo que sí nos va a facilitar. Y va a ser que desarrollemos tres a cinco veces más rápido. Es decir, si antes una aplicación, no sé, no demorábamos cinco meses, ahora un mes, máximo dos meses en desarrollar esa aplicación. Entonces eso, para la empresa y para nosotros va a ser tremendamente importante. Y no es que la empresa vaya a decir, no, ¿sabe que como una persona hace el trabajo de tres o de cinco, vamos a despedir cinco y nos quedamos con uno? No, no es así. La empresa lo que quiere es ganar más dinero, es abarcar más clientes, traer más proyectos. Entonces lo que va a hacer es mantener la misma cantidad de gente, incluso poder contratar más y abarcar mucho más. Mucho más clientes, mucho más proyectos, avanzar mucho más rápido. Todos queremos que sea para ayer, no para mañana, no para hoy, sino para ayer. Entonces esto viene pero fantástico. Y para nosotros va a ser mucho mejor porque estamos en la mejor era de todos los tiempos para la programación. Todo lo que viene saliendo de la universidad, es decir, yo insisto, tienen que seguir estudiando programación, tienen que seguir aprendiendo en la universidad en los cursos, porque esto se viene con todo y esto nos viene a, es decir, agilizar el desarrollo, la programación. En vez de estar googleando que antes nos demorábamos un par de horas quizás, no tanto, quizás media hora en solución al problema, ahora lo tenemos así. Es decir, mucho más rápido y podemos avanzar de forma paralela en varios proyectos o avanzar rápido en un solo proyecto, terminar, implementar programas unitarias, se fijan, entonces nos va a ayudar y siempre tengan en cuenta que el código que nos va a generar, sí, quizás no sea el de la última versión. Yo he probado y he estado trabajando siempre con ChatGPT, ayuda un montón, agiliza mucho los problemas, los errores y no está siempre en la última versión o no siempre nos entrega el código completo, sino realmente falta algún import, alguna librería, se fijan, algún código que de repente tenemos que estar ahí moldeando, pero sin duda nos ayuda significativamente en nuestro trabajo y esto no solamente se queda en desarrollo, en programación, sino también para para finanza, para analizar, bueno, tiene una herramienta muy robusta de análisis de datos, es decir, le podemos pasar por ejemplo un Excel, analizar la información de Excel que nos dé el resumen del balance o por ejemplo cuáles son los productos que más se vendieron, los que menos se vendieron, qué recomendaciones nos da de marketing, es decir, de hecho, nos pudiera hacer como una ayuda de dirección de marketing como director. Tomar decisiones, bueno, y todo lo que intelligence es negocio, business intelligence, reporte, entonces, subimos este Excel, nos da reporte, nos simplifica la información, nos entrega charts, es decir, diagramas, diagramas de de cómo está la información, de cómo evoluciona o cómo ha ido, se fijan, en los puntos débiles, en los puntos fuertes, nos puedes, por ejemplo, tomar una columna, sumarla, es el promedio o de tal columna, decir cuál es el máximo valor, el mínimo valor, el promedio, en fin, un montón de cosas que lo hace, pero fantástico. Y los invito a la página, a la página, de hecho, acá está, acá la tengo, acá voy a iniciar la grabación de pantalla para que la tengan y vamos a ir acá, pegamos un poco, y nos vamos a ir acá a la pantalla, acá está la página, varias formas, por ejemplo, acá descubrí ChatGPT Omnium, 4 Omnipresente o Omnimodal, en realidad, acá, o se van acá también, ahí, puede ser acá, se van acá a GPT 4, en Research, acá, se fijan, y acá están todos los videos. Entonces, este es el video de la persona, se fijan, que le pedía asistencia a ChatGPT para la entrevista a trabajo, entonces le decía, bueno, que se pindara un poquito, después este tipo se pone un sombrero, se fijan, y le dice que no, que no es adecuado y con ironía, con risa, tirando talla, se fijan, siendo un poco sarcástico, pero siempre con respeto, siempre dentro de un contexto amistoso, ChatGPT le dice que no, que el sombrero, la verdad, que no es para una entrevista a trabajo, sino tiene que ir un poco mejor, lo pueden revisar, y acá hay un montón, se fijan, acá hay un montón de videos, acá está el papá con el hijo estudiando trigonometría, acá una persona, una mujer le dice, bueno, que coree una canción, que le canta una canción, que vaya un poco más rápido, que vaya un poco más lento, fantástico, en fin, y por acá tenemos, creo que este era el del lenguaje, claro, uno habla inglés, otro habla italiano, si no me equivoco, no sé si era este, y lo traducía, tiempo real, por acá tenemos, ah ya, el de la persona, acá, que no era evidente, y le contaba todo el contexto, acá está la bandera flameana, entonces, indica que el rey está en el castillo, y se lo comenta, ahí está utilizando gafas, se fijan, con esta inteligencia artificial, que está conectada mediante celular, el celular siempre, en la pantalla, acá está la laguna con los patos, se fijan, que entre medio, se sumergen, y le va explicando todo el contexto que está sucediendo en tiempo real, entonces, realmente fantástico, y después, un poco, un poco más adelante, acá le piden que, que quiera tomar un taxi, justo le dice que viene un taxi próximamente, y que se prepare, se fijan, para alzar la mano, se fijan acá, justamente, dice que está viendo un taxi, que le iba a avisar, ahí la avisa, entonces, ahí para el taxi, entonces, esto es una ayuda tremenda para la humanidad, para todo contexto, no solamente para toda la tecnología, desarrollo, sino para el día a día, y esto es lo que va a cambiar, es decir, de forma rotunda, nuestra forma de trabajar, de vivir, en fin, para bien, yo creo que es para bien, y no es que nos vaya a reemplazar en los trabajos, sino que nos va a ayudar un montón a ser mucho más rápido, mucho más proactivo, a mejorar también, a aprender más también, porque claro, si pedimos ayuda en cosas que nos manejamos bien, o que sí manejamos, pero quizás nos recomienda una cosa que sea un poco mejor, para nuestro desarrollo, en fin, entonces, hay que tomarlo bien, ya que se vienen buenos tiempos, y eso, claro, quizás lo que más nos podríamos preocupar es que el día de mañana llegase a la singularidad, es decir, que realmente la inteligencia artificial sea inteligente, con conciencia, y que vaya a afectar, es decir, que así como, no sé, como las películas de ciencia ficción de Terminator, se fijan, claro, hay quizás, pero bueno, en este momento estamos lejanos, yo sé que hay muchos científicos que son un poco alarmistas en este sentido, pero todo esto también se puede controlar, hay que darle más control y seguridad a tu inteligencia artificial, bueno, eso es, apóyame si te gustó, dame like, como siempre, suscríbete a mi canal, comparte con tus amigos, y nos estamos viendo en siguientes videos, recuerde que todo esto de comentar, de los likes, y todo eso me ayuda mucho, para que el algoritmo de YouTube, compártame los videos, se hagan un poco más virales, en fin, nos vemos.